OVM Radio presenta Pregúntale a Lorena, un programa de actualidad político, económico, social, emocional y espiritual. Y ahora contigo, su anfitriona, la pastora Lorena Valenzuela de Fernández. Bienvenidos sean todos a este su programa de Pregúntale a Lorena. Hoy, como siempre, trayéndoles un súper tema. Depresión. ¿Estás tú acaso teniendo unos días malos donde tienes tantas pérdidas que dices, ¡ay, me ha llegado la depresión! Bueno, hoy traemos respuestas a todas tus preguntas. Y para esto vamos a invitar a nuestra invitada de la noche, Crimilda Rivera. Antes de empezar el tema, déjame decirte un poquito de Crimilda Rivera. Crimilda Rivera nació el 26 de octubre del 65 en la ciudad señorial de Ponce, Puerto Rico. Son sus padres, Ramón Rivera García y Carmen Calis Morales, ambos del Valle de los Flamboyanes de Pañuelas. Ella es madre de dos hijos, Josuán Gerardo y Giancarlos Betancur Rivera. Está felizmente casada con William Cruz Vargas. Se graduó en 1987 de la Pontífica Universidad Católica de Ponce, obteniendo su título en Ciencias de la Enfermería. Recibió su grado de Capellán Internacional en 2016 por la Fraternidad de Capellanes Sinaí, Inc. Actualmente, Crimilda se desempeña como presidenta de Damas en el Ministerio Coronas del Rey. Sus pastores son José y Yadira García. En la ciudad de Tampa, Florida, ella también pertenece y es colaboradora del programa radial Tiempo de Cambio del mismo ministerio. Después de haber pasado por el Valle de Sombra y Muerte durante 10 largos años, muy dolorosos, Crimilda viene impactando a más de 80 países como evangelista a través de las ondas radiales, como una oradora en varios lugares, teniendo la oportunidad de ministrar a mujeres y hombres de todas las generaciones. Llevando así el poderoso mensaje de la palabra en liberación, transformación y reconciliación, sembrando semillas de fe y esperanza para todos los que la escuchan. También Crimilda Rivera viene aquí a presentarnos 10 años sobre mi tumba. Este es el libro donde la cual ella habla sobre la depresión, tema de esta noche. Y para empezar, vamos a preguntarte, Crimilda, ¿cómo pudiste salir de la depresión y cómo pueden salir de la depresión muchos de los que están sufriendo? Bueno, como base yo te podría indicar que, tú te voy a definir más o menos la depresión. La depresión viene siendo un estado anímico que nos invade, nos invade, muchas veces es conocido, muchas veces es desconocido y pueden haber varios factores que nos inducen a la depresión. La depresión es ese estado que nos vuelve en tristeza, en frustraciones, en negación, en aislamiento, ¿verdad? En coraje y nos hacen actuar diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a actuar. A veces nos desliga de la sociedad porque uno de los síntomas primordiales de la depresión es el aislamiento. Y nos aislamos, no queremos saber del mundo natural, no queremos interactuar con nadie, tenemos coraje con nosotros mismos. Puede deberse a varios factores. Puede ser por pérdida, ya sea de divorcio, ya sea de una pérdida de un familiar o un amigo querido, o las pérdidas materiales, o puede ser orgánica, que también puede ser por factores químicos que tenemos en el cuerpo, químicos que nos disminuyen y nos pueden causar depresión. Son etapas como la de la mujer, ¿verdad? Cuando transiciona en la menopausia, enfermedades como el Alzheimer, demencia, Parkinson, diferentes factores nos pueden afectar en la depresión. Y en el caso mío, era una depresión mayor profunda. Yo perdí mi estado normal de mi mente. Muchas ocasiones hacía cosas que no iban con mi personalidad. Lloraba mucho, rebajé 100 libras, me aislé, utilicé medicamentos. Son diferentes cosas. En el caso mío, se debió a la pérdida súbita de mi papá, de un miembro de la familia, que era mi padre, que lo amaba demasiado. Yo soy la más pequeña en cuatro hermanos, ¿verdad? Y el anterior a mí me lleva nueve años. Y de la única manera que yo pude salir de la depresión fue reconociéndolo, ¿verdad? Reconociendo que yo necesitaba ayuda profesional y ayuda espiritual. Y definitivamente yo tuve que poner de mi parte. Yo tuve que decir hasta aquí porque ya estaba cansada de sentirme enferma. Ya estaba cansada de no poder interactuar con mis hijos ni cuidarlos. Yo ya estaba cansada de perder, perdí mi matrimonio, perdí mi salud, perdí tantas cosas. Me cansé y yo dije, yo tengo que salir de aquí, de alguna manera. Crimilda, ¿y tú crees que hoy en día hay tantas personas sufriendo de esta depresión? ¿Tú crees que verdaderamente uno tiene que confrontarse y decir, sí, yo estoy en depresión? Porque esto es un tema delicado porque hay personas que dicen, no, nosotros los que tenemos la fe del Señor, nosotros no podemos. Eso no existe y no cabe en el cristianismo. ¿Tú estás de acuerdo con este grupo o es así como tú estás diciendo que tenemos que identificarlo y saber y decidir, yo voy a enfrentarlo, yo tengo depresión, yo quiero salir de aquí y yo busco ayuda? Son dos preguntas en una. Bueno, yo te voy a ser sincera. Yo estoy aquí para decir la verdad. Yo estoy aquí para expresarme. Yo estoy aquí para expresarme de acuerdo a mí, a mi experiencia. Yo no te estoy hablando de la experiencia de que viví con otras personas como enfermera. Y no, yo te voy a hablar de mi experiencia. Yo soy cristiana y al principio de yo recibir a Cristo como mi salvador, tuve una situación personal que me volvió a darme depresión. Y yo decía eso mismo, no, ¿cómo va a ser? Yo soy cristiana, a los cristianos no nos puede dar depresión. Yo tengo a Cristo en mi corazón, a mí no me puede dar depresión. ¿Cómo va a ser? Y yo tuve intentos suicidas. En esa ocasión, siendo cristiana, consumí unos medicamentos y tuve que ir rápidamente. Yo misma me di cuenta de lo que hice. El Espíritu Santo me confrontó, fui al médico, le dije estoy deprimida. Oigo voces que me dicen quítate la vida. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que hacer un pare. Señor, necesito de ti, pero también tú pusiste los médicos. Tú le diste la sabiduría al hombre para saber de medicina y tratar mi cuerpo, que yo no soy médico. Estoy pasando por unas cosas que no estaba pasando antes. Algo hay. Nosotros tenemos que confrontar, porque eso es de la manera que nosotros confrontamos el enemigo en nuestra vida. No es que nosotros nos apropiemos de la enfermedad, sino que nosotros estemos abiertos a recibir una ayuda, a recibir un tratamiento, a recibir consejería para poder salir del estado en que nos encontramos. Porque yo conozco situaciones por las noticias, conozco situaciones por las noticias de que han habido pastores e hijos de pastores que se han suicidado. Cris Milda, eso mismo, eso mismo estaba yo por decir. Esas personas que se suicidaron, wow, ¿será que les faltó más fe? ¿O será que les faltó esa capacidad de que nos da la conciencia, verdad, a través del entendimiento que Dios nos alumbre, para recurrir a estos medios que también son de Dios, las ciencias de Dios? Entonces, allí es donde hay un conflicto, gente que se cree totalmente tan sobrenaturalmente espiritual, y hay que decirlo, que ellos son incapaces de llegar al hombre natural que Dios estableció en la tierra, que les dio dones a través de la ciencia para decir y desahogarse y enfrentarse a la realidad. Yo estoy depresivo, auxilio, por favor. Porque es como que un tabú, dicen, no, yo soy un pastor. Entonces, es mejor escapar y suicidarte a ir al canal, al medio que te va a ayudar. Exactamente. Yo oí de una noticia de un varón que él daba conferencias a personas que padecían de depresión y de ansiedad. Entonces, esta persona llegó el momento en que se suicidó. Eso hace como un año atrás fue conocida la noticia. Y te digo algo, nosotros no estamos exentos a ser atacados por espíritus de depresión. Nosotros no estamos exentos a que el enemigo nos tiente todos los días por ser cristianos. Nosotros no estamos exentos a los dardos que el enemigo mete en nuestra mente. Entonces, si nos resistimos, tenemos que vigilar si la depresión puede ser por enfermedades o porque nos falta un químico en el cuerpo. O puede ser factores externos que nos están atacando y no podemos lidiar nuestro carácter con esa situación. Entonces, nosotros porque nos enfermemos de depresión, porque una enfermedad no significa que estamos más lejos de Dios, no significa que no somos cristianos, no significa que no tenemos fe. Porque si vamos a la Biblia, bíblicamente, vemos que Elías tuvo depresión después de haber matado 450 dioses de Baal. Una sola palabra, una sola palabra que le dijo Jezabel, te voy a matar, te estoy buscando para matarte. Lo hizo esconderse en una cueva, dormirse profundamente, ¿verdad? Porque la depresión causa mucho sueño, la depresión te quita el ánimo, no tienes fuerza, no tienes ni apetito, no tienes nada. No quieres nada, no quieres nada. Y él sufrió eso y fue un hombre que fue arrebatado, ¿verdad? Posteriormente, él no murió, el Señor lo tomó. O sea, no significa que Elías estaba en pecado por sentirse en depresión. Crimilda, es fácil salir de allí, de la depresión, es fácil. Tú que estuviste allí, que estás hablando sobre tu propia experiencia y quiero de una vez mencionar parte de lo que ella está diciendo se encuentra en su libro que se titula 10 años sobre mi tumba y tiene que ver directamente con el tema de la depresión, ¿verdad, Crimilda? Sí, amén. ¿Es fácil salir de allí? ¿Cuánto te costó, Crimilda, salir del estado de depresión? Me costó mucho, me costó casi la vida, porque por cuatro ocasiones intenté suicidarme, perdí amistades, perdí un matrimonio. Bueno, casi pierdo, casi pierdo mis hijos, casi pierdo mis hijos, mis hermanos ya no encontraban qué hacer conmigo. Mis amistades me tenían que dar muchas veces de espalda, pues porque es que mi conducta no era a la par con lo que yo estaba acostumbrada a hacer siempre, ¿tú entiendes? Yo era enfermera, trabajaba en hospitales, ayudaba a todo el desvalido, mi papá fue un político, lo ayudamos en la política, fue alcalde, pues la gente me conocía mucho en mi ciudad, pues por la cuestión de la posición de mi papá, mi mamá fue maestra, mis hermanos estudiaron todo. Todos estudiamos para la gloria de Dios en la universidad y mi comportamiento jamás y nunca iba a la par con mis conocimientos, con mi moral, con todo lo que aprendí de mi familia. Y es entonces donde se me hace bien difícil porque donde yo buscaba el consuelo, porque para aquel entonces yo no conocía a Cristo, donde yo buscaba respuesta era en la tumba de mi papá. Yo me postraba en su tumba y eso fueron 10 años entre yendo y viniendo, entre que el enemigo me causaba culpa por todo lo que consumía, porque la depresión me llevó a una adicción de medicamentos controlados, controlados de psiquiatría para el dolor que tengo una operación de la espalda y entonces yo por los conocimientos de la enfermería, pues conseguía medicamentos en la farmacia que me vendían sin receta y yo me los inyectaba directamente a la vena. Parecía una adicta usuaria de un punto de droga. Nunca usé, nunca consumí droga de la calle, pero estaba en el mismo estado que puede estar un adicto. Increíble. Crimilda, y tú sabes que en esos años en que nos conocimos, tuvimos la oportunidad de estrechar una hermosa amistad. Yo recuerdo que tú todavía estabas allí, hablamos del tema, de que tú querías que ese tipo de pastillas, de drogas, desaparecieran totalmente de tu vida. Yo me recuerdo que hubo un momento, esa plática. Esta es una gran mujer valiente, guerrera, que wow, que hoy se está desnudando a través de aquí de las cámaras del programa Pregúntale a Lorena. Y Crimilda, aquí cabe esta pregunta, ¿cuáles secuelas deja o te ha dejado la depresión y cómo tú no has permitido volver a caer en la depresión? Como secuela, muchas veces el enemigo utiliza tu autoestima para que te postres en el piso, para que estés siempre sumisa en el piso y no puedas guerrear y no puedas hacer lo tuyo, ¿verdad? Como mujer de Dios. El enemigo a veces, o sea, él sabe, él es bien metódico, el enemigo es bien metódico, siempre viene por el mismo lugar muchas veces para poderte atacar. El tema de la depresión es algo que si tú no te paras en la brecha a confrontar al enemigo, tú no lo puedes vencer, porque siempre te va a temar la mente, siempre cualquier situación de estrés, cualquier situación de tristeza, te va a querer tomar para darte depresión. Pero sí, y te confieso, pastora, yo he pasado situaciones de salud donde me he sentido tan mal físicamente que me ha causado depresión y lloro, he llorado, he llorado y he tenido que acudir al trono de la gracia en oración. Señor, esto no es mío, esto a mí no me pertenece, yo soy hija de un rey, Señor, tú me sanaste en el nombre de Jesús, yo, esta depresión se tiene que ir, porque ya yo la conozco. Cuando ella me viene rondeando, ya yo la puedo identificar, ¿para dónde tú vienes? Aquí no te pertenece, este lugar no te pertenece, esta casa ya no es tuya. Esta casa ya no es tuya. Y después, y han habido, ¿verdad? Esa ha sido la secuela que siempre el enemigo intenta visitar, intenta visitar, porque la palabra dice que cuando una casa está vacía, ¿verdad? Él intenta, por eso, vacía y limpia, por eso es que no podemos abrir puertas ni mínimas, ni mínimas, porque el enemigo entonces viene con siete peores. ¿Cómo puedo salir de la depresión? Da un consejo a todos aquellos que están en ese estado y dicen, ¿cómo yo salgo de aquí? Es que es fácil, ella ya salió y está allí declarando y está diciendo cosas muy lindas, pero yo que estoy aquí en este estado, te digo y te soy sincera y muchos aquí me van a escuchar de los que me escriben, porque hay personas que día tras día suceden cosas en sus vidas que no esperaban, noticias malas, etcétera, que si el trabajo lo perdieron, caen, caen en una depresión y es algo normal, ¿verdad? Ahora, ¿cómo identificar? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo hacer que eso no haga raíz en nosotros? Ahí es donde está la prédica, Grimilda. ¿Cómo podemos lograr esto de que no llegue a ser raíz y decirle, fuera, depresión, no te quiero, ¿cómo puedo salir de ese estado? Bueno, lo importante tú es aceptar que estás pasando por un proceso de depresión. Si tú te quieres el autosuficiente, tú no vas a poder salir de ahí. Tú tienes que aceptar que estás pasando por un proceso de depresión, identificar los factores que te están causando la depresión y entonces tú buscar ayuda. Lo peor que puede hacer una persona con depresión es aislarse. Y eso es uno de los síntomas principales que la depresión da. Pero cuando tú te aísla, tú estás enajenado de todo y la gente está enajenada de lo que te está pasando. Entonces, hay gente que puede diferenciar tu estado de conducta anterior al que tienes ahora. Y puede ser que se te acerquen, pero muchas veces no aceptamos que las personas se acerquen. Porque eso es un área que nosotros queremos cubrir para nosotros. Si son personas fuertes en carácter, personas líderes, personas que la gente conoce mucho, personas que se envuelven con muchas cosas. Entonces, no quieren dar a vislumbrar esa debilidad. Y es error. Por eso es que estamos viendo pastores que se suicidan, Crimilda. Personas líderes que se suicidan porque prefieren seguir ocultando algo antes de decir, auxilio, yo estoy pasando por una depresión, porque es un tabú, es una cosa que llega a cualquier persona. Pero la diferencia aquí es que tenemos al Señor y que tenemos que ser sensibles, humildes, reconociendo, confesar con nuestros labios que algo estamos cometiendo, que se llama pecado. No podemos ocultar. La depresión es un pecado. Esto es que muchas veces nos estereotipamos, muchas veces nos hacemos como nos rodeamos de una muralla y nos aislamos de tal manera que no permitimos que nadie entre a ser parte de la rehabilitación de uno. O sea, yo no le permitía a nadie. Yo lo que quería era nada más que las pastillas, nada más que las inyecciones. Ahí eso era lo que me causaba alegría en mi corazón. Cuando yo cobraba, gastaba 300 y 400 dólares mensuales en la farmacia. Y ese día era el más feliz de mi vida, porque yo lo ligaba con alcohol y era un furor. ¿Tú entiendes? Alegraba mi corazón. ¿Por qué? Porque yo tenía un vacío. Un vacío que era necesario llenar. Y yo tenía que identificar ese vacío. Y el Señor permitió que fueran 10 años. En ese momento, si todo el mundo murmuraba, si todo el mundo decía, mira cómo va la hija de Bonje, todo el mundo decía, mira, esta es una cabezona, mira, esta debe de seguir instrucciones, debe de seguir consejos. No lo sigue. Todo el mundo estaba así. Pero yo no quería, o sea, teniendo la necesidad de una mano amiga, no la aceptaba. Iba a la tumba a despejarme mi mente y a confesar. Creyendo que era la persona correcta. Creyendo que ese era el instrumento que te iba a saciar todo ese vacío. Y cuestionarle a Dios, porque yo no hacía nada más que cuestionarle al Señor. Yo no tenía una relación con Dios. Sabía que existía, pero yo no tenía una relación con Dios como la tengo ahora. Pero yo le decía, pero ¿por qué tú lo hiciste? ¿Por qué tú permitiste que mi papá se muriera? ¿Por qué? Si él era un santo. Hay mucha gente que está haciendo el mal en esta tierra y no te lo lleva. ¿Y por qué al mío? Quisiéramos seguir extendiendo y abordando más. Pero yo deseo que tú, ¿verdad? Te use Dios como te está usando para este final. Y dejes unas palabras llenas del conocimiento y la sabiduría que Dios te ha dado. Para esas personas que están aquí escuchando y que dicen, yo necesito salir como ella salió y dejar esta tumba que me causa tanto dolor. Hermano y hermana y hermano que me escucha, con todo mi corazón, por la experiencia que atravesé de depresión, yo te aconsejo que puedas fortalecerte en un momento, fortalecerte y cansarte de la situación en que te encuentras. Si tu situación de depresión no es por falta de litio o por falta de algún químico que se sustituye con algún medicamento y es por alguna pérdida, alguna situación externa, déjate ayudar. Consigue, consigue ayuda profesional. Porque mira, hay veces que tenemos que ir al psiquiatra y no es porque estamos locos. Eso lo hacemos antes de estar locos. Muchas veces. Hay veces que necesitamos, mire, Lucas era un médico. Dios lo creó médico por algo. Porque necesitamos de los médicos, de la ciencia, para poder, ¿verdad? A veces balancear lo que tenemos en el cuerpo. Somos un ente holístico. Cuerpo, alma y espíritu. Como tú, el alma, pues tú le perteneces a Dios. El espíritu, tú lo alimentas diariamente como alimentas el cuerpo. Alimentas el espíritu a través de la palabra de Dios. A través del sometimiento a Cristo. El cuerpo lo alimenta de alimentos físicos. Y también, ¿verdad? Cuidándote con medicamentos. Porque esto se compone de química. Tu cuerpo se compone de química. Está el agua. Están los químicos que tenemos en el cuerpo. Porque el Señor lo creó así. Puede ser que sea un desbalance. Pero también puede ser, ¿verdad? Que en tu cuerpo, que las situaciones te estén agobiando. Mira, déjate ayudar. Entra en un tratamiento. Busca de Dios. La oración es muy eficaz. Dice un refrán que yo lo tengo como rema. Que si tú cambiares tu manera de pensar, tu manera de vivir va a cambiar. O sea, porque no podemos obtener cosas nuevas haciendo lo mismo siempre. ¿Cómo usted quiere saber salir de la depresión? Si estás siempre aislado. Si estás siempre tomándote los medicamentos. Pero no interactúas con la gente. No escuchas consejos. No ejecutas acciones nuevas. Aunque tu carne no te lo permita. Tu espíritu puede ser renovado diariamente. Dice la palabra. Renovando tu espíritu diariamente. Renovando tus pensamientos diariamente. Porque si sigue en el mismo pensamiento, no vas a tener un resultado diferente. Guau, Crimilda. Y de esto y mucho más podemos encontrarlo en tu libro que se llama Diez años sobre mi tumba, donde usted puede seguir edificándose a través de todo lo que esta mujer de Dios tiene allí implícito. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? ¿Cómo podemos obtenerlo? Danos información. Bueno, actualmente yo tengo una parte aquí conmigo. Me contactan por Facebook, que mi nombre es Crimilda Rivera y entre paréntesis está Evangelista. O el número de teléfono 813-841-5585. Yo tengo algunos. Y se comunican conmigo, me dejan la dirección. Hacen el pago por Paypal, CL o Cash App. Y yo se los envío directamente a su casa. También en Puerto Rico tengo un primo que también es evangelista. Se llama Raymond. Él tiene la gran parte de los libros allá porque allá van a ser las presentaciones próximamente en septiembre. Tengo que ir a Puerto Rico a presentar el libro en diferentes lugares. Y él también los tiene. Y dos librerías en Puerto Rico. Uno en San Juan, lápiz, papel y otra en Ponce, librería El Candil. Allí los tienen en la venta. Te doy muchas gracias. De verdad, eres una bendición como siempre. Y te mando un súper abrazo, Crimi. Espero verte pronto por acá, por los Miami. Muchas gracias, pastora Lorena. Sabes que te aprecio muchísimo. Todos esos consejos que en aquella ocasión me daba, los regualdé en mi corazón. Y gracias a Dios lo he podido ejecutar en este tiempo donde Dios me ha dado el conocimiento y la madurez espiritual. Y aquí estoy a tu orden siempre. Te amo mucho, Crimi. Dios te bendiga. Que Dios continúe ayudándote en esa bella labor que tienes con tu mamá. Una madre que sufre de Alzheimer. Y bueno, este es otro testimonio precioso que en otro momento vamos a volver a retomar, Crimi. Milda, salúdame a tu esposo que también es un evangelista, un servidor de Cristo y a toda tu familia y a todos mis hermanos en Cristo. Dales un abrazo de mi parte. Y me voy a dar el recíproco para ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad. Damos gracias al Señor y que Dios les bendiga siempre aquí a su orden. Gracias, gracias, Señor. Y bueno, también doy las gracias a nuestro patrocinador, Lorena Valenzuela Rialtor. Si quieres comprar, vender o alquilar tu propiedad, no te limites. Entonces, llámanos. Allí voy a estar esperando por ti. 813-454-7518. Repito, 813-454-7518. Si quieres un agente de confianza, no te olvides que aquí estoy para servirte. Lorena Valenzuela Rialtor espera por ti. Y hemos llegado al final así de nuestro programa. Quiero darte las gracias por estar allí pendiente siempre, conectándote a nosotros y disfrutar de todos nuestros temas. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta aquí tu programa Pregúntale a Lorena. Respuestas a todas tus preguntas. Te esperamos el próximo martes a las 9 de la noche por OVM Radio.